Bueno, acá estamos una vez más Nuevamente en la moto Si se la escucha en la moto media trabada así es porque tiene carburador Obviamente le agrandó el chicle Vamos a ver qué tal resulta ahora Vamos a ver si anda o no anda la moto Vamos a probar ahora en los 200 metros Cuántos segundos hacemos Y qué velocidad desarrollamos en esos 200 metros Así que bueno, nomás vamos con el video Bueno, donde vamos a tirar va a ser de este palito Al otro palito que está allá Que ya he medido antes Y hay 200 metros exactamente Así que bueno, vamos nomás con esa prueba de los 200 Bueno, levanto 87 kilómetros Aproximadamente la moto en esos 200 metros Vamos a probar de vuelta ahora Está más que bien la velocidad que desarrolla en 200 metros Obviamente todo esto es como si fuese simulando una picada 200 metros Obviamente que le falta exprimir más cosas a la moto Así que se aceptan críticas constructivas Ya sé que le falta leva, que le falta otra transmisión Que le falta agrandar los conductos Que le falta trabajar la tapa Hay muchas cosas en este 190 Que todavía falta exprimirlo Así que bueno Pero yo estoy muy contento con esto Con la velocidad que me desarrolle de acá A los 200 metros Bueno, segunda prueba Vimos claramente Que el velocímetro superó los 90 kilómetros Que llegó, digo, 90 kilómetros por hora En la segunda prueba Así que vamos a probar una tercera vez Y los dejo gente Que no nos molesta más La moto dio de vuelta 90 kilómetros por hora Así que Claramente Más que bien lograda la moto Anda un misil Pero como dije Hay que mejorarle muchísimas cosas Así que bueno Nos vemos en un próximo video gente Esto fue La prueba en 200 metros Del FZ 190 ¡Suscríbete al canal!